Hola, muy buenas noches, soy Beatriz Cano y desde Buenos Aires, República Argentina le mando un beso gigante a este señor, Fernando Marinero y le deseo el mejor, el mejor, mejor cumpleaños que tenga mucho éxito y que esta nueva ronda al sol que empieza la termine muy bien, siempre, sanamente y con su familia un abrazo, un abrazo Beatriz Cano, reportándose ante la audiencia de México desde Buenos Aires, República Argentina